México, lo dije al principio, se ganó con el sacrificio, con el sufrimiento, con la sangre derramada de hombres y mujeres, su derecho a ser un país independiente y soberano. Amigas y amigos, el mejor homenaje que podemos rendir a quienes hace 162 años defendieron a la patria de la agresión y la voracidad extranjera, es invocar su memoria para decirles que las y los mexicanos de nuestra, de esta generación, hemos recuperado la soberanía, la dignidad nacional y la libertad para decidir el rumbo de México sin injerencias ni presiones extranjeras, que hemos establecido relaciones constructivas, pacíficas, respetuosas y en pie de igualdad con otros pueblos del mundo, que hemos dejado atrás una época de entreguismo y sumisión, que estamos empeñados en construir un México verdaderamente democrático y en combatir la corrupción, la desigualdad y la pobreza y que la semilla del ejemplo de los que lucharon en la batalla de Puebla ha caído en tierra fértil. En suma, que en nosotros están vivos esos mejores hijos de la patria, a quienes el general Zaragoza convocó aquí en Puebla a derrotar a los invasores. Que vive el general Ignacio Zaragoza, que vivan los indígenas que lucharon por defender a nuestra patria. Que viva el presidente Benito Juárez, que vivan nuestras fuerzas armadas, que viva la república, que viva la soberanía nacional. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!